¡Sí, sí, sí, sí! Muy buenos días, Caracas. Muy buenos días. A pesar de la oscuridad que quiere el régimen imponer, aquí en las calles de Caracas hay luz para sacar este país adelante lo más pronto posible. Antes de iniciar, agradecer a Dios la posibilidad de estar aquí para cambiar este país, pero también la unión. Un aplauso a todos nuestros diputados que están aquí, concejales, dirigentes, en representación también de sus regiones. Como no hay luz hoy en Zulia, que están viviendo una tragedia, nos decía nuestra diputada Nora Bracho, pero también en todas las regiones del país. Barinas, Medias, Tachir, Anzuategui, Bolívar, Monagas, Aragua, el régimen anda tratando de sembrar, como siempre, división, confusión, desesperanza, y ya de eso hemos probado. Y ya de eso hemos visto. Y también hemos probado de la movilización, la fuerza, la esperanza, la confianza en nuestra gente, en nuestro país, para sacarlo adelante y sabemos que es lo que da resultado. No nos van a confundir. Y hago referencia a esto, para dejarle muy claro al mundo, pero sobre todo a nosotros, los venezolanos, reafirmar nuestra capacidad y poder de cambio. Quiero también brindar un aplauso a todos nuestros dirigentes políticos que se mantienen fuertes en unidad. Andrés, Henry, Enrique, todos nuestros dirigentes del Frente Amplio, también aquí a la izquierda, un gran aplauso, por favor, a los estudiantes, a los jóvenes, a los sindicatos, a los gremios, a la iglesia, a las mujeres del Frente Amplio también. Los jefes de fracción del Parlamento. Aquí hay no solamente unidad para rato, aquí hay unidad para lograr cambiar Venezuela y transformar nuestro país. No es que es circunstancial. No es que es circunstancial. Es una causa, una causa común de toda Venezuela. Y lo hemos dicho desde el 5 de enero. Mientras nos mantengamos unidos y movilizados, como aquí hoy, en el paraíso, que esto fue convocado como una rueda de prensa, por cierto. Y miren la respuesta inmediata de toda nuestra gente. Para los que dudan de que si hay o no hay, con que no tengamos ni un ápice de duda, ahora es que sobra en este país para cambiarlo y fuerza y energía. La energía que hoy no tiene Venezuela. El pueblo unido jamás será vencido. Así es. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Fíjense. Hoy de nuevo Venezuela amanece a oscuras. Hoy Venezuela de nuevo producto de un régimen ineficiente, corrupto, ladrón. Y como venezolanos, todos sentimos la angustia. Como venezolanos, todos sentimos esas piezas de frustración por no hoy tener un cambio en Venezuela. Ayer, en el 2016, en el 2017, todos compartimos esa sensación. Y tenemos ante esa sensación, y quiero hablarles hoy desde lo humano, porque así lo sentimos hoy. Y desde esa sensación, tenemos dos opciones. O entregarnos a esa oscuridad que el régimen pretende imponer para confundir, para dividir. Aquí hay una clara muestra de que no lo van a lograr. O, lo que ustedes acaban de decir, organizarnos, seguir, movilizarnos, marchar, protestar, exigir, hasta lograr la libertad de Venezuela. ¡Vámonos! Creo que la opción es obvia para los que aquí estamos. Y les quiero decir algo. No es trivial lo que estoy diciendo. En este momento hay 91% de desconexión en todo el territorio nacional. Es decir, los que estamos aquí dando esta rueda de prensa a los medios de comunicación, a que les pido un aplauso que también ha sido perseguido brutalmente recientemente, tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder comunicar este mensaje y que no quede la versión que nadie cree del ciberataque de la iguana. Ahora van por sabotaje. Más tarde dirán cualquier cosa. Que cayó una pepa de mango, una rata, cualquier cosa. Pero no es trivial. Porque ustedes han sentido cuando recuperan señal la duda que hay. Bueno, ¿qué pasó? ¿Seguimos o no seguimos? Yo diría, la duda o pende. Gracias. Aquí está Carabot y todos los medios de comunicación. Es muy importante la primera tarea de hoy de Operación Libertad para nuestros diputados, nuestros dirigentes, pero sobre todo ustedes que no están viendo o los coches que no están viendo desde fuera del país. Comunicar e informar precisamente lo que vamos a transmitir de la Operación Libertad, lo que vamos a transmitir del estatus del sistema eléctrico venezolano y las próximas acciones. Las próximas acciones inmediatas de cara al rechazo a la energía eléctrica y empiezo por ahí. Muchos nos han dicho, bueno, ¿cómo no se arma un si se va en la luz en todo el país? ¿Cómo no se arma un en todo el país? Y esto hay dos cosas. ¿Eso de quién depende? De nosotros. Eso depende de nosotros. El régimen quiere que nos acostumbremos. El régimen quiere que nos adecuemos o nos adaptemos a esta tragedia. El primer elemento de la Operación Libertad que voy a explicar en detalle durante los próximos minutos. Cada vez que a usted le falte la luz o el agua o el gas o el transporte público no es momento de adaptarse, señores. Es momento de protestar y exigir nuestro gobierno. Y ojo y ojo con esto porque siempre está la tentación de la violencia y veamos lo que pasó en Suria. El responsable de esta tragedia no son los comerciantes. Gracias. Todos tenemos muy claro quién es el responsable de esta crisis sin precedentes que vive Venezuela. Usted quiere reclamar a los responsables de esta tragedia. No a los comerciantes. Quizá hay mejor información que nos dan desde Suria que ese saqueo fue provocado inducido además vilmente por quien hoy hace un despropósito que se llama el señor S. El lampón S que está también usurpando, por cierto funciona en el sur. No podemos picar o pisar ese peine. Lo que decidimos hacer es mínimo, señores saque una cacerola mínimo. 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 Si no vamos a reunirnos en las calles mientras que no haya luz. Vamos a reunirnos en las calles de toda Venezuela mientras no haya luz y exigimos y exigimos la restitución y le decimos claramente al dictador y al usurpador que estamos en desacuerdo que rechazamos esto que vamos para adelante que vamos a lograr la libertad de Venezuela que ya basta de atropellos que ya basta que sigan oprimiendo al pueblo de Venezuela. No se pregunte más porque no se arma un ¡Bien! Vaya y ármelo. ¡Bien! Y para eso ya vamos a dar instrucciones de cara a la operación libertad porque tampoco es ir al aire armar un ¡Bien! Tampoco es ir al aire ¿no, señor? Es organizarnos por cuadra por edificio por parroquia por municipio de cara al cese definitivo de la usurpación. Pero como primera instancia nada de acotumbrarse nada de aguantar pasivamente cuando sabemos claramente que la corrupción que la persecución que le hacen a Marrero que lo presentan ahorita a la una de la tarde a una de las que le hace son las grandes medicamentos de biometra pero quiero decir tus cosas hoy tengo la fortuna de poder hablarles y tener la bondad de que me escuchen yo les pido a todos los que nos escuchen hoy que nos escuchen atentamente porque los venezolanos no podemos ser presas de nuevo de la desesperanza porque cuando nos dicen no es que ustedes no sufren lo que yo no, no es así no es cierto hoy tengo la posibilidad de decirse que todos estamos en esta ruta de que no solamente sufren de la falta de luz, agua, comida, medicina sino también de la persecución sino también de la prisión del secuestro de la tortura y todos los que estamos aquí a veces no lo decimos porque queremos hacernos ver fuerte para ustedes porque es parte del rol del liderazgo también pero todos estamos en este barco y yo les pido que con confianza y lo dije en Barcelona en el Tigre en Anaco en Lechería en Valencia en Guacara y lo vamos a decir en todo el país confiemos en nosotros mismos confíen en ustedes como venezolanos en que no va a ser la oscuridad lo que se apodere los corazones de Venezuela sino la luz la fuerza la energía y eso es lo primero que tenemos que tener muy claro que somos nosotros los responsables de salir de esta tragedia y vamos a hablar también vamos a hablar del 187 también vamos a hablar de todo lo que tenemos que hacer por aquí no vamos a escurrir el bulto compañeros y no es que cuándo es que cómo por aquí quisiéramos que hubiese sido ayer antier hace un mes y por eso lo digo a veces decimos no, no lo hacen por esto y aquello no, no, no aquí estamos construyendo ¿qué? capacidades porque cuando decimos por ejemplo y no he entrado en materia todavía me disculpan sobre todo cuando decimos 187 ya ¿qué estamos diciendo? que queremos salir de esto ya si usted le pregunta al venezolano mire, quiere salir de esto en piedra, papel o tijera vamos a darle jugando al escondite vamos a darle aquí el tema no es que es un método o un mecanismo o una petición no es que todo debe estar sobre la mesa y cuando decimos eso no es por una amenaza vacía no es por generar tensión política a un régimen que no cree en el ciudadano porque lo oprime no es para reunir todas las capacidades para de verdad salir de esta tragedia y con responsabilidad como lo hice el 5 de enero como lo hice el 10 el 11 el 23 como entré por Maiketía como hemos girado por el país siempre vamos a decir la verdad porque aquí estamos construyendo la salida más rápida posible de este régimen esta tragedia que oprime al país en definitiva y vamos a hablar en específico de esa opción cuando decimos esto es como cuando decíamos abandono del cargo por ejemplo recuerdan como cuando decíamos por ejemplo el antejuicio de mérito todo lo hicimos y en ese y la nacionalidad por ejemplo ¿por qué decíamos eso de inmediato? ya por la expectativa que todos tenemos de cambiar ya este elemento y cuál es la opción que creemos más verosímil para hacerlo en el menor tiempo posible y me tengo a explicar esto porque es muy importante y ustedes lo saben yo me reuní hace unos días con el vicepresidente de Estados Unidos y de Brasil y de Paraguay y de Ecuador y en este momento mientras estamos aquí si no lo saben nuestra primera dama el embajador y el equipo están reunidos con Donald Trump en los Estados Unidos buscando también el trabajo por Venezuela no estamos descansando ni un segundo ni un segundo para lograr el cambio lo más pronto posible y fíjense no hemos llegado aquí de gratis no hemos llegado aquí de gratis sé que nos sentimos angustiados producto de la tragedia como lo sentimos todos nosotros sé que nos sentimos que debemos cambiar de inmediato esto pero tenemos que valorar cada avance por ejemplo logramos que el mundo nos escuchara ustedes se imaginan el 4 de enero no hace mucho viendo a nuestros embajadores recibiendo credenciales en cada uno de los países ¿se lo imaginaban? ahí los tenemos y eso es obra de este proceso de construir mayoría de mantener los partidos políticos de mantenernos en las calles sé que no es suficiente nos estamos evadiendo porque nosotros sabemos cuál es el objetivo mientras unos dicen victoria porque están un día más en Miraflores nosotros sabemos que la victoria que la ganancia para nuestro pueblo es cuando cambie esto es cuando tengamos agua es cuando renece nuestra gente para el país es cuando tengamos democracia para siempre es cuando se vaya el usurpador definitivamente eso va a ser ganancia y victoria para el pueblo de Venezuela no estamos diciendo que esto es suficiente estamos diciendo que reconozcamos los avances importantes que hemos tenido gracias a las acciones que hemos hecho en las calles de Venezuela no es poca cosa que nos reconozcan y rechacen al usurpador no es poca cosa que los presidentes de los Estados americanos que la Unión Europea que el Banco Interamericano reconozcamos que la victoria que la ganancia para nuestro pueblo es cuando cambie esto es cuando tengamos agua es cuando renece nuestra gente para el país es cuando tengamos democracia para siempre es cuando se vaya el usurpador definitivamente eso va a ser ganancia y victoria para el pueblo de Venezuela no estamos diciendo que esto es suficiente estamos diciendo que reconozcamos los avances importantes que hemos tenido gracias a las acciones que hemos hecho en las calles de Venezuela no es poca cosa que nos reconozcan y rechacen al usurpador no es poca cosa que las organizaciones de Estados americanos que la Unión Europea que el Banco Interamericano que más de 60 países reconozcan y acepten nuestra lucha no es poca cosa tener tres centros de acopio con más de 100 millones de dólares por eso tenemos que seguir porque como imaginamos un pequeño porcentaje tenemos que insistir en la apertura del canal humanitario y vamos a seguir haciendo la apertura para nuestra gente que hoy lo necesita porque el centro de nuestra política es la gente tenemos 800 mil voluntarios registrados hace falta más para la operación libertad otra cosa CITGO conocen CITGO ¿cierto? la refinería más importante de Venezuela en ultramar fuera de Venezuela en control de quien está hoy de la democracia del pueblo de Venezuela no más dinero para la corrupción no más dinero para financiar el aparato de represión desde CITGO no lo imaginamos el 4 de enero no por eso tenemos que seguir porque como imaginamos eso no lo imaginamos imaginémonos muchas cosas buenas que vienen muchas cosas y trabajemos sobre todo por ellas la junta administrativa de Pequibén 35 embajadores en este momento bueno por supuesto por lo que nos acusaba el psicópata perdón el psiquiatra disculpen no se se enrea miren decían que en una conversación inventada por WhatsApp y ayer el diputado lo denunciaba claramente que la protección de activos que el dinero de Venezuela bueno es que lo hemos dicho claramente claro que hemos protegido los activos de Venezuela o vamos a seguir permitiendo que se roben la plata del país claro y nosotros estamos protegiendo los activos lo que les duele es que estamos recuperando los activos producto de la corrupción no solamente proteger Citgo Pequibén y muchos otros activos del país estamos recuperando fondos que son de la nación y por supuesto les duele que los rayitos que tenían robados los recuperemos para el pueblo de Venezuela ese es el problema del psiquiatra es la cosa ¿no? ese es el problema que lo sepan ojo y ayer lo enseñó el diputado Paparoni en el parlamento no con un invento de una cadenita de whatsapp no señor con papel con fotos e imágenes y documentos de los bancos de las cuentas así que no crean que es un tema de una foto montada en un whatsapp no señor y si les duele bueno que se suben porque viene mucho más trabajo como ayer que Paraguay reconoció la deuda que tiene con Venezuela de 300 millones de dólares pero dijo epa eso va para el pueblo de Venezuela no para los dictadores eso es lo que les duele aprobamos la ley de amnistía el acuerdo de garantías tenemos más de mil mil militares en este momento en Cúcuta hacen falta muchos más y lo sabemos también aquí en Caracas aquí en Caracas de cara a la operación libertad porque el puente que tiene que cruzar las fuerzas armadas y escuchen los señores de la fuerza armada ya no va a ser el puente Simón Bolívar en Cúcuta va a ser muy pronto cuando activemos la operación libertad de la dictadura a defender el pueblo de Venezuela de la opresión a protegernos de los colectivos armados ese va a ser el puente aquí en Caracas que tienen que cruzar las fuerzas armadas y uno sencillito y lo saben las fuerzas armadas gobierno de transición de lo que todos debemos formar parte y las elecciones libres esa es la petición cuando nos han mandado a preguntar de las fuerzas armadas porque si establecemos por supuesto contacto con ellos para tratar de acelerar el proceso de cambio bueno pero ¿cuál es la la orden? ¿qué hay que hacer? hoy le decimos desde aquí desde la operación libertad sencillo activarse en la defensa de la protesta de los ciudadanos que va a existir por falta de luz de agua de gas o lo que salga porque no nos vamos a acostumbrar al desastre lo segundo proteger a los ciudadanos de los colectivos armados ayer vimos como a diputados miembros de la prensa agredían impunemente a los diputados y eso es lo que no puede pasar cuando activemos la operación libertad cuando activemos la operación libertad las fuerzas armadas deben protegernos de esos colectivos armados y cuando hablamos de construir capacidades porque estamos hablando con cada uno uno a uno porque esto no va a ser un choque de escudos ni bombas lacrimógenas no esto va a ser el cese definitivo de la usurpación y para eso señores de las fuerzas armadas la orden es sencilla conformar gobierno de transición e ir hacia las elecciones libres protegidos de los grupos irregulares no como el día de ayer saliendo del Parlamento Nacional un atentado incluso bombas artefactos químicos explosivos pero fíjense el miedo que dan fíjense miren 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 el miedo que tenemos miren miren para acá en Caracas en el paraíso en el centro del país aquí estamos y cada vez más cerca del centro de poder y cada vez más cerca a la fecha a la fecha y a pesar de la quema de comida a la quema de medicina a pesar del bloqueo de los puentes también hemos realizado ya en este momento más de 100 campamentos humanitarios en todo el país con rescate de Venezuela con los comedores entre otras cosas hemos entregado medicamentos insumos ¿ha sido suficiente? no no somos ciegos ni desconocemos la realidad y la crisis que vive nuestro país pero no nos detuvieron en un puente o masacrando a la etnia Pemón por el contrario seguimos entregando este medicamento para que alcance debe cesar la usurpación para que se abra el canal humanitario debe cesar la usurpación ya sabemos que a este régimen no le importa a la gente le importa su sedad en vez de traer plantas eléctricas medicina comida importaron militares porque no confían en las fuerzas armadas porque quieren hacer un show para confundirnos pero como de nuevo como diría aquí el presidente no meten miedo ni prendido en candela están chorreados exactamente lo decían muy bien por aquí nuestros diputados y ayer incluso un miembro de inteligencia del régimen que hoy no está ya con ellos Hugo Carvajal ya explicaba claramente cuál era el objetivo de esa misión que rechazó el parlamento por cierto cuando ellos hablan de intervención de injerencia hablan de los cubanos hablan de Rusia nosotros por el contrario hablamos de cooperación porque las decisiones de venezolanos las tomamos los venezolanos a diferente que Miraflores que la toman en Cuba a diferencia y por eso se cortó el petróleo Cuba no van a seguir chuleándose el dinero del pueblo de Venezuela no señor y mucho menos para torturar a militares como en el de GECIM lo hicieron y mucho menos para hostigar y meter miedo a nuestras fuerzas armadas el régimen está colapsando el régimen está colapsando y ustedes lo saben nos quieren hacer ver que no podemos por el contrario tenemos que continuar en la ruta tenemos que continuar el pueblo está con el pueblo de Venezuela que quiere salir de esta tragedia de una vez por todas así es miren hoy como nunca antes aunque duela aunque duela y mucho el sacrificio que hemos hecho tenemos las condiciones más favorables luego de la construcción de años de lucha luego de la construcción de años de hacer mayoría de ejercerla y es nuestra responsabilidad entonces dejar algo muy claro uno todas las opciones están en la mesa y voy a atender el tema de una vez para que no se convierta en un falso dilema como lo fue en su momento el antejuicio de mérito como lo fue el abandono del cargo no podemos caer nosotros en falsos dilemas el 187 por ejemplo eso es una opción si claro que es una opción una opción constitucional pero varias cosas con esto lo primero uno eso no se puede aprobar al aire porque nosotros no queremos la invasión rusa ¿cierto? entonces la cosa no es aprobamos la cooperación no esto tiene que ser muy específico como lo hizo Bolívar en el 19 por ejemplo en 1819 tantas personas de tal sitio están autorizadas para esto y chao en todo caso entonces no puede ser una cosa al aire y ustedes lo saben hemos estado construyendo las capacidades lo decía el presidente Jair Bolsonaro por aquí tengo la la nota de prensa que son elementos de Estado que se hay que discutirlo precisamente no hay manera al aire lo decía el enviado especial de los Estados Unidos que aquí tengo también la nota de prensa lo decía cada uno de los elementos hoy estamos reunidos en este momento con el presidente Trump mientras estamos aquí estamos trabajando para construir las opciones ahora ninguna opción ninguna en manos de un tercero nos quita la responsabilidad nos quita la responsabilidad que tenemos todos los venezolanos porque si la depositamos nuestra última esperanza que no es la última porque la esperanza somos nosotros ustedes que están aquí echándole en la calle y que vamos a seguir que tenemos con qué que vamos con todo y aquí hay dos elementos importantes no crean ese cuento de que estamos solos o de que solos no podemos como lo decían por ahí cuando bueno claro que solos no podemos es evidente yo solo no puedo yo solo no puedo todos nosotros los que estamos aquí en esta tarima y los diputados y los dirigentes aquí solos no podemos tú solo no puedes ahora todos nosotros nosotros sí podemos todos nosotros unidos y movilizados sí podemos claro que podemos y tampoco estamos solos hablando de la comunidad internacional ustedes lo han visto clara y fuertemente cuando dicen todas las opciones están en la mesa pero debemos ser responsables como lo fuimos con el 233 recuerdan cuando dimos el paso cuando ya teníamos la confirmación en el momento preciso entonces yo les pido hoy confianza confianza en el proceso que estamos llevando confianza en ustedes mismos se los repito en que sí depende de nosotros en que no podemos depositar en un tercero porque entonces ¿qué hacemos? nos quedamos en nuestras casas esperando o armamos el que tenemos que armar en la calle ¿ven la diferencia? ¿vemos la diferencia? mientras que responsablemente trabajando entonces es un falso dilema ¿por qué es un falso dilema? porque es una opción ¿por qué es un falso dilema? porque si lo aprobamos ayer en el parlamento hoy no iba a pasar nada y no sería más frustrante entonces hoy para todos nosotros nos quedamos como la loca del mollo de San Blas esperando viviendo el infinito bueno y qué pasa tenía las arepas listas no llegaron nunca hemos sido muy responsables pueblo de Venezuela hemos sido muy responsables en la construcción de este proceso no solamente en el 2019 siempre espérenos esta semana en sus estados para organizar la operación libertad espérenos en cada rincón de Venezuela no solamente a mí a todos los que estamos aquí a ustedes en la calle ¿vieron lo que pasó en Barcelona? en Anaco en El Tigre ahí está nuestra gente esta rueda de prensa la va a ver mucha gente en diferido tenemos que ver cómo transmitimos los que estamos aquí este mensaje me van a regalar unos vegas de los que tienen ahí a pasar el mensaje me van a regalar unos SMS lo que ustedes tienen para poder comunicar esto efectivamente ahora aquí estoy para que no se me olvide nada la operación libertad miren se lo decía ya hablamos yo te amo mi vida también ya vamos para allá también y hay un elemento también que es la responsabilidad de proteger aquí no hay posibilidad de intervención por un elemento la intervención la tienen ellos con los cubanos y ahora con la presencia de aviones rusos para nosotros es cooperación internacional y proteger a nuestra ciudadanía que es distinto y también vamos a hablar y enviar desde la presidencia encargada hablar con los diferentes países para evaluar la posibilidad de la responsabilidad de proteger a nuestro pueblo de Venezuela en construcción y a todos los dirigentes que están poniendo esa opción en la mesa bienvenidos porque todos somos uno solo todos somos una sola unidad y queremos lo mismo salir de esta crisis y eso es una posibilidad y tenemos que venir con la precisión yo lo decía el otro día en la asamblea ya hay alguna misión que solicita aporte porque la rusa no la autorizamos esa no la queremos ¿cierto? entonces hay que ser muy precisos con esto y también evaluar la posibilidad de la responsabilidad para proteger y también vamos a avanzar en ese sentido pueblo de Venezuela y todo el mundo entero hay un último elemento no último un elemento importante antes de explicar la operación libertad las fuerzas armadas nacionales miren ustedes saben cuántas alcabalas hay de aquí al Tigre tienen una idea creo que conté como 26 ustedes saben cuántas hay de aquí a Valencia unas cuantas los diputados que hacen esa ruta a cada rato lo saben miren si el porcentaje de esas alcabalas yo les dijera cuántos dijeron mira estamos con ustedes vamos para adelante me atrevería a decir que el 90% como el 90% del país es un tipo de